Hace unos días el estado de salud emocional de Alejandro Sanz encendió las alertas de sus seguidores, quienes rápidamente se preguntaron las razones por las cuales el cantante había posteado un mensaje que dejaba al descubierto su tristeza y el mal momento que él está atravesando. Días más tarde fue el mismo quien, de igual forma a través de sus redes sociales, compartió un mensaje de agradecimiento debido a los mensajes de apoyo que ha recibido. Abonado a esto el cantante durante su más reciente concierto. Gracias del fondo del agujero de mi pecho. Gracias de todo corazón. Esto también abrió su corazón y reveló que no estaría atravesando por el mejor momento. Muchos señalaron que Rachel Valdés, como la culpable, sobre todo después de darse a conocer su ruptura, rápidamente fueron a llenarle de comentarios agresivos en las redes sociales a la hora en su ex de Alejandro Sanz, algo que provocó la molestia del cantante, quien ayer pidió respeto con un significado mensaje que donde además se refirió de una forma muy emotiva a su ex. Cariño, tú enfócate en tu obra y suba el volumen de tu obra, escribió el amigo de Shakira, al final del mensaje donde defendió a su ex, a quien etiquetó en este último verso. Las razones de la ruptura. Aunque más de uno está asociando la depresión de Sanz a dicha ruptura, tal parece que los motivos podrían ser otros. Y es que ahora, según algunos sitios web, han dejado al descubierto una de las posibles razones por las que la relación terminó poco a más de tres años. Y es que, mientras algunos señalan una supuesta crisis muy fuerte entre ambos, lo cual había llevado al español a finalizar su relación, ahora el periodista Aurelio Manzano puntualizó en otra posible razón. La razón empezó mal porque se solaparon relaciones. Rachel tiene mucho carácter, no facilitó la relación de Alejandro con Raquel Pereira, la madre de sus hijos, y ella se fue hace una semana y una... Y esta semana hace una segunda mudanza. Dijo el periodista, quien además señaló que una guerra de egos los habrían llevado a terminar su amor.